¿Tóxica esta muchacha? ¿Tú dirías? Una veneca robo amarillo a esa tipa. Rasguñando la repa, dos puntos la película. A los 10 minutos de la película o ni siquiera la tipa ya dice no, me voy a ir para allá a romper el matrimonio. 10 minutos, lo he visto. Me monto en el avión a joder ese matrimonio. He parado y digo, ¿en qué momento estamos? Minuto 10, dije bien. Escuela de guión. A los 10 minutos, pero una declaración de intenciones así sin cortarse ni un pelo. Voy a ir para allá a joder ese matrimonio. Ya está. Separarlo y a quedarme con el marido. Ni la veneca más veneca se atraiga tanto. Bienvenidos a su cine Millonario Podcast. Presentado por Ruiz Acuña Roberto Domínguez Y José David Ortiz como Jane Esta semana La Voda de Mi Mejor Amigo Julianne's best friend Hey, Jules, we gotta talk. Is about to pop the question I called because I met someone. To someone else. Will. We're getting married. TriStar Pictures presents I can't lose him. Julia Roberts I've got moves you've never seen. In a story about finding your heart. He's just so wonderful. And losing your head. Michael! That's our maid of honor. My best friend's wedding. She's from New York. This film is not yet rated. Opens everywhere. June 27. And loving, and hugging, and squeezing, and touching. ¿Qué opinamos antes de hablar de cualquier cosa? De esa intro, con esas tipas, en ese clip de casamenteras que luego no tiene nada que ver. No son ninguna clip. No tiene nada que ver. No sé. Muy de un cuentoso, un sesentoso. Hay que ver la cosa ahí. Sí, pero mal, ¿no? Porque no tiene nada que ver con el resto de la película. No pega con nada de la película. O sea, ni siquiera en tono. Porque el tono de la película es romántica, pero tiene su mala sangre. En cambio, esto era la vaina más cursi. Supongo que esa era la idea, ¿no? Pero... Y luego esas tipas no salen en la película, en la que se casa. ¿Por qué no ponen a marondía? Yo qué sé. Y acaba casi como una experiencia religiosa, ¿no? La tía al final mirando una luz que la ilumina ahí hacia arriba. El privilegio de casarse con un hombre es el regalo más hermoso que puede recibir una mujer de Dios. Que lo sepas. ¿Eso quién lo dice? Lo dice José David Ortiz. Un predicador. José David Ortiz dice predicador. Así que oremos antes de empezar este episodio. No, bueno. Mejor que no. La boda de mi mejor amigo. Se llamó así en España también, ¿no, Robert? Aquí no. Guerra de inválidos. No, no, no. Fácil de traducir a cualquier idioma del mundo. Coño, sí. Este ha sido el colmo. Sí, sí. No, sí. En cualquier lugar. El que le puso el título en inglés dijo, vamos a darle una fácil a Latinoamérica y España. Un título que seguro lo... Aunque nunca se sabe, ¿no? Pero en este caso la dejaron tal cual. My Best Friend's Wedding. Y ahora sí, muchachos. Vamos con nuestra querida amada. La ronda de la nostalgia. La ronda de la nostalgia. Y nos trasladamos al gran año 1997, el año donde me compré el Nintendo 64. Así que siempre se la he recordado con cariño por esas partidas de GoldenEye y por películas como esta. La boda de mi mejor amigo. Cuéntanos, Robert. ¿Cómo la viste por primera vez? Yo me lo imagino que estaba como en una cita romántica y Robert estaba así de traje con sombrero de copa. Dijo, vamos al blockbuster y alquilamos estas películas. Con una pipa. Algo así, ¿no? No, 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 no. Este, ya voy rápido y fácil con esta. Yo no era público, lo que he hablado mil veces, ¿no? Lo hablamos con Notting Hill o lo que sé, en su día. Yo no me sentía público objetivo de esta peli. 97, 17 años porque iba a haber una peli romántica, ¿no? En el cine. Ay, pero ¿por qué no? Es que porque no me gustaban. Es que yo no era, no me gustaban. Era comedia, comedia romántica. La parte de comedia se te olvidaba. Pero que no, no sé, no estaban en, no tenía ese ámbito que me motivase a ver estas pelis. Pero tú que decías, esto es como para gente cursi de mierda. Esto es para gente rígida. No creo, yo creo que ni siquiera se me pasaban por la cabeza. Era como, no sé. Te burlaba. O sea, tú veías a alguien así que la llevaba en el videoclub y te reías así de lejos. No, sería más ciencia ficción, acción, esas cosillas. No sé, más ahí. Eso ya es un clásico. Tampoco quiero quedarme mucho tiempo en ello. Estabas en tu casa viendo Hit y decían, coño, estos idiotas que están viendo ahora mismo la boda de mis mejores amigos. Esa mierda no la voy a ver más nunca y aquí estás. No, no, pero bueno. A ver, que luego yo sí recuerdo verla por la tele. Típico, como es muy de cine millonario, ¿no? Muy de peli de domingo por la tarde. Ah, Julia Roberts, tal cual. Pero yo qué sé. Yo recuerdo luego, no hubo más tarde una que se llamaba Novia a la fuga con Richard Gere, ¿no? Pues igual. Secuela espiritual. Casi se siente en películas similares. Pretty Woman igual, ¿no? Bueno, Pretty Woman en los 90. Pero bueno, ya te digo, no le paré bola. Luego sí la he visto y la escena típica está de cantar en el restaurante, míticas y tal. Pero no sé. Nunca le paré mucha bola y no ha supuesto mucho en mi vida, en mi juventud. Coño, estamos en el ciclo Julia Roberts y tú arrancas así, aunque bueno, era de esperar. Pero Luis, seguramente que sí fue por Julia Roberts a ver esta película. Aquí viene otro clásico de Videoclub Musica. Videoclub Musica, sí, nos ha dado estos últimos capítulos, nos ha dado bastantes. Yo me imagino... Se compró un yato en todas las películas. Yo me imagino ya a alguien, al señor Musica llegando a tu casa. Su pedido, señor Luis. Ahí fue un tipo Netflix con la cinta de VHS ahí. Como el tipo que venía perritos al lado de Homero, en Los Simpsons, ¿sabes? Es que de hecho, cada vez que Homero decías, coño, me explotó como un perrito, está el carajo ahí. Hasta un funeral lo perseguió, ¿no? En el funeral estaba, y de hecho, que no, es que está poniendo a mis hijas en la universidad. Bueno, así era yo con el Videoclub Musica. Qué grande. Alquilamos, bueno, para ver en familia, y vimos en familia. Y solo la he visto, solo la vi esa vez. Solo la vi en aquella oportunidad. Yo creo que, y de hecho me pasó ahorita, mi mamá está aquí de visita. Le dije a mí, vamos a ver la voz de mi mejor amigo, que me toca para el podcast. Y me dice, esa película, yo no la soporto. ¿En serio? Yo más bien diría, es la típica película para ver con tu mamá así, relajado. Bueno, chavo, pero es que, es que el personaje... Tu mamá es King Robert. Tu mamá es como que esa vaina... No, pero cuando la madre le dije... Esa chica es una tóxica. No quiero ver ese mensaje de mierda. Sí, sí, sí. Exactamente, sí. De repente, en algún momento, que sí se sentó a verla un rato conmigo, le dije, verga, pero es que esta tipa es una cúmula en su madre, ¿vale? Marujeando ahí, hablando mal del personaje de Julia Roberts. Coño, o sea, vengo con todo a hablar de ese personaje. Entonces, bueno. Estaba el reto de Julia para esta película, sí, sí. Bueno, nosotros somos críticos. Y ella también era crítica de cocina, así que tenemos que estar del lado de ella y de su afinidad. Y no tanto lo de andar destruyendo vidas, pero de eso ya hablaremos. Les cuento mi nostalgia rápidamente. Coño, yo no recuerdo si la vi o alquilada o en el cable. Esta no la pasaban en HBO o en Cine Canal, uno de estos, seguramente, ¿no? Seguramente. Pero yo la recuerdo de alquilarla, de alquilarla en el blockbuster, nada más. Año 97, ahora ha salido en 97, 98. Esta es la etapa cumbre, ¿no? De las comedias románticas de los 90 y de Julia Roberts también, yo creo. Ya las que venían después ya fueron, se dejó un poco de eso, ¿no? O no eran muy buenas o ya no eran comedias románticas. Como, por ejemplo, cuando hizo Erin Brokowicz y esa etapa, Ocean's Eleven y estas cosas. Y también las comedias románticas no eran tan buenas como esa con Catherine Zeta-Jones y John Cusack. ¿Se acuerdan de esa? La que era la hermana de una actriz. ¿Billy Crystal salía por ahí? ¿Billy Crystal salía también? Sí, sí, sí. Esa la vi en su día, sí, sí. Este, no estaba mal, pero ya no era esta etapa cumbre. Yo creo que el pico de la comedia romántica de Julia Roberts es esta película. Siempre estará en la película. Me había desgastado un poco, decían, el género al final de los 90, al parecer. En hecho, Julia Roberts quiso dar una vueltica para hacer que el género tuviese algo más que lo típico, al parecer. Pero fíjate que el año siguiente, en el 98, la misma Cameron Díaz le da la vuelta al género. Con Loco por Mary. Algo pasa con Mary. Eso ya, no le tira buzón. Y lo lleva a la siguiente categoría ya de, ah, mira, se puede meter una comedia romántica original que nos sigue la fórmula al 100%. Y obviamente McRyan también en esta época estaba ya con los males y vainas. Estaba yendo todo al carajo en el género, ¿no? Este, nada, la recuerdo alquilada y recuerdo que me gustó. Son de estas películas que la trama es bastante simple, trillada incluso, se podría decir, en este caso. Pero, pero muy bien. Yo no diría que es trillada la trama. Yo creo que, o sea, lo de, el título, tú lees el título y ya. O sea, pero es una vuelta. No tiene ni que verla, ¿sabes? Es una vuelta que se le da ahí al género. Parece más bien. Pero ya hablaremos un poco de eso, sí, del elemento distinto en este tipo de cosas, que es la rompe de amores. Más que la que se enamora y le pasan cosas, que es el caso de Julia Roberts. Pero bueno, hablemos entonces de la película. Ustedes dicen, tú dices que vas con todo, Luis. ¿Tóxica esta muchacha? ¿Tú dirías? Ah, marico, pero o sea, una veneca robo a marido de esa tipa, ¿no? Rasguñando la repa, dos puntos la película, se podría llamar. Es una película, sí, o sea, de movie. De movie. A los diez minutos de la película, ni siquiera la tipa ya dice, no, me voy a ir para allá. No, no. A romper el matrimonio. Diez minutos, lo he visto. A los diez minutos, ¿verdad? Cuando dice la pibe, me monto en el avión a joder ese matrimonio. He parado y digo, ¿en qué momento estamos? Minuto diez. Dije, bien. Escuela de guión. A los diez minutos, pero o sea, una declaración de intenciones así, sin cortarse ni un pelo. Voy a ir para allá a joder ese matrimonio. Ya está. Separarlo y a quedarme con el marido. Y decir, verga, ok, bueno. Ni la veneca más veneca se atraiga tanto, ¿eh? Fumando ahí todas esperadas. Era un viaje en el que descubrirá, ¿no? Muy hasta el final, ¿no? Ya para mandar. Y encima aprende la lección al final de la película, cuando faltan ya otros diez minutos. Sí. El que ya aprende la lección ahí. Sí, o sea, sí, obviamente. A mí me pasaba que cuando veía la película, que no me acordaba mucho de la trama, yo pensaba que en algún momento ella conocía a otro carajo y se terminaba enamorando de ese otro carajo. Como pasaba en Mientras Dormías, de Sandra Bullock, que ya está enamorada de este carajo que está en coma y en el proceso se enamora del hermano de Bill Pullman. Yo pensé que podía pasar algo así aquí, pero veo que pasan los minutos y esta cara va a seguir intentando destruir vidas hasta el final. Y tú dices, coño, pero esto... Cada vez más, ¿no? Cada vez más. O sea, va a... Sí. Queda destruir. O sea, no se queda nunca conforme con... Ella es como María Corina Machado. Hasta el final voy a llegar yo en esta mañana. Entonces, eso sí, es verdad que es diferenciador. Y lo que es diferenciador es que al final pierde, ¿no? El prota, o sea, de alguna manera no consigue su objetivo. Entendemos que aprende, pero perder pierde el objetivo inicial con el que arranca la peli. No se lleva el chico, que sería un poco... Bueno, no me preocupa su... Que también es distinto, o sea, porque en otra... O sea, si la película hubiese sido una comedia típica, de verdad, la verdad hubiese sido que el personaje de Cameron Díaz era una cúmula y su madre también. Sí, seguramente. Y te lo hubiesen vendido como que la tipa o era interesada, o estaba... O le estaban montando cachos, o cualquier vaina de esas. Y entonces, al final, esta vez, el amor hubiese triunfado. Pero es que el amor triunfa, pero de otra manera. Porque la Kim es adorable. O sea, la tipa... O sea, ella no... En todo momento... O sea, que lo quiere, que está... Que quieres estar con él, no sé qué. Y al final, pues tú... Coño, tienes que ser muy mala gente para decir... Ay, ojalá se quede con Julia Roberts, ¿sabes? Claro. El único pero es un película al volante. Te lo ponen... Eso sí. Es un película al volante. Sí, bueno. Pero ese Quirk es adorable. Obviamente, Cameron Diaz es adorable en esta película. Apuntes de edad que me arruinaron, casi que el visionado. Supuestamente, el personaje de Cameron Diaz tiene 20 años. Ajá. Ni de ahí, ¿eh? Que ya tenía. Y Julia Roberts, su personaje tenía 28, algo así. Sí, 28. ¿Y cómo es la cosa? No, bueno, eso. Que los personajes son súper jóvenes. Yo no recordaba que fueron tan jóvenes. O sea, es como que... Todas estas maniobras de vida o muerte y tal. Tienes 28 años. O sea, que eran vainas. Si no hemos cumplido 28 años, nos casamos. ¿Qué te pasa? Y quieres decir que nosotros somos viejos, ¿no? Quiero decir, también, por traértelo a nuestra realidad. No, no, no. Una manera de decirlo. Ya, ya, ya. Y que el personaje de Cameron Diaz tuviese 20 años, me parece hasta turbio, ¿sabes? Es turbio. Directamente. Sí, sí, sí. Total. Porque el personaje del Monroe tiene 28, ¿no? En principio también. Sí, sí. Y más allá de la diferencia de edades, lo de casarse y la carajo abandona los estudios y no sé qué. Tiene que hacer un montón de cosas tan jovencita. No se explora lo loco que es esa propuesta. Si esta tipa está intentando romper esa relación, me parece bien lo que está haciendo Julia Roberts ahí porque esa relación no me gusta. Es turbio. Mira, Cameron Diaz tenía 24, 25 cuando hizo la película. Y Vendor Moonray tenía 10 años más que Cameron Diaz, del 63. Bueno, pero ninguno... Julia Roberts tenía como 30, más o menos, cuando se hizo la película. Pero bueno, es un par de años, no está tan mal. Todos más jóvenes que nosotros, desde luego. O sea, que eso ya... Desde luego. Y yo le sacábamos 10 años al Dermon. Ni con sus edades originales, reales. Son muy cercanos a nuestra edad. Pero bueno, eso siempre le quita... Cuando uno la ve ya más adulto, sí que le quita un poco de gravedad a estas cosas de vida o muerte, los personajes. No voy a conocer a alguien. Claro que sí, Vendor tiene 28 años. Ay, sí, tienes 28 años. Te quedas toda la vida por la vida. Pasa eso. Y Cameron Diaz también me parece, como dices tú, tan adorable. Que uno... Es un detector de malas personas, esta película. Porque si tú al final quieres que Julia Roberts se lleve al tipo, después de ver la cara de Cameron Diaz así toda destruzada, cuando los ve besarse y vayan... Creo que eres una mala persona. No, tú sabes cuál es el momento que yo dije... O sea, no puedo ir en contra de Cameron Diaz en el momento karaoke. O karaoke. Que la otra es una hija, una coño de su madre, porque la lleva al karaoke sabiendo que la tipa no le gusta. Sí, 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 sí. Y la pone como para que lo haga mal. Ella estaba hasta sonrojada. O sea, veía en ese momento en la película. Es una pobrecita. Qué bella. Una niñita. Una niñita ahí, todo un compromiso. De verdad que es bien cruel todas las cosas que hace este tipo. Porque no solamente... Una mujer hecha y derecha, va directo a joderle la vida. Sí, sí, hay demasiado bitch. Ahí tenemos como cinco etapas. Creo que he ido apuntando los momentos en los que voy a intentar joder, voy a intentar joder, voy a intentar joder. Y cada vez cosas más graves. Cada vez cosas más graves. Claro, además como no le funciona, ya va a mayor en todo el tiempo. O sea, no para. No para. No parar. Falsificando documentos y cualquier cantidad de horrores. Suplantando ideologías. Es un delito ya. Enviar mails en nombre de otra persona. Estamos hablando ahí de fechorías directamente. Sí, coño. Es difícil, es verdad, justificar a esta mujer en esta película, Julia Roberts. Cuando ella plantea el plan de tengo que impedir esa boda, ahí es comedia, ahí hay una premisa buena, ahí todavía uno está con una mujer como es esta tipa. Pero es verdad que en lo que conoces a Cameron Díaz y ves el tipo de cosas que hace, esta tipa también ya no está de su lado. ¿Qué opinamos del mejor amigo de la película? ¿Cómo es que se llama este tipo? El John. Ah, el Dermon Munroy. Sí, el Michael en la película. Ahí hay un medio jugo raro. Es decir, este tipo no toma la distancia que debe tomar tampoco. Él es una víctima de chile que Camelón Díaz. Eso es verdad. O sea, él también es un coño sumado. Así mismo. O sea, digamos que, claro, como tiene una reacción pasada, pues el tipo tampoco, el huevote también tiene sentimientos, ¿no? Y claro, la otra se le acerca ahí, le tienta y sí, el tío no dice, oye, ¿qué coño haces? No te metas en mí, ¿no? Sobre todo con la escena debajo del puente, cuando van en el barco, que bailan juntos, ahí es como muy cercano a todo. Oye, ahí ya está también, maldito. Sí, él estaba ahí, pero, pero, pero no sé, o sea, es lo que dices tú, él no coge la distancia que tiene. O sea, la vas a llevar para que sea, para que sea parte del cortejo nupcial. O sea, coño, es como mucho, ¿no? Y aparte todo el mundo sabía que los carajos, que ese era el amor de la vida del tipo. O sea, cuando llega Robertinha, lo saben las amigas, lo saben las mamás, o sea, todos saben que la tipa, ¿cuál era el lugar de la caraja ahí? Y no sé, parece como full incómodo. O sea, bueno, pero como dice el título, es su mejor amigo, ¿no? La gente lo ve igual, le tuvieron una relación hace varios años, que en esa timeline, hace varios años eran unos niños. Pero bueno, fue hace 10 años. Claro, pero el, 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 está bien, ellos tuvieron su relación y ahora eran amigos, pero es que yo sabía, la gente sabía que ella era como que la vara con la que se medía el resto de mujeres, o sea, que ya otras cosas distintas, simplemente que fueron amigos y en algún punto tuvieron una relación. Pero también mira esto, Cameron Díaz, de hecho, creo que se lo dice, o se lo dicen, como ella sabía todo esto, la quiso tener como cerca, porque no confiaba en ella, en Julia Roberts. Bueno, y tenía razón, ¿vale? Que la he hecho una víbora, güey. De bola que tenía razón, pero eso, que se generen situaciones en las cuales ella te puede joder, que fue lo que pasó en la película. Si hubiese sido en plan, mira, el día de la boda, que llegue, que llegue esta tipa. Exacto, que llegue a las 5, la boda a las 6, que llegue a las 5 y 55. Que llegue y le dice, vaya cuando saca esta mierda, rápido, o sea, la meten en el taxi rápido. Así no pasa nada de esto. Pero la quisieron tener cerca y bueno, gasolina con, con un sipo fue este momento cuando se ha intentado hacer amiga una de la otra, ¿no? Digamos que invitó al lobo a cuidar de las... Claro, coño. Exactamente. Y es verdad que el otro tipo fue alegre. ¿Tú por qué crees que no quería dejar el trabajo ese de viajar 350 semanas al año? Estaba, ¿no? Bueno, cuando se le mete el cuarto, está Julia Roberts cambiándose ahí. Y dice, esto lo conozco. Sí, bueno, el bicho. Sí, 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 sí. Por eso te ha ido. Yo también era un coño de su madre. Te puse el... Oye, por más que... Y le dice, te he visto más de nada que eso. Eso, ¿eh? Y la tele decía, no, pero las cosas han cambiado. El tipo no, o sea, a la vuelta, sigue mirando ahí... Mi huevo no ha cambiado. Falta decir el tipo, o sea. O algo así, señala, ¿no? Esto sigue igual, hacia abajo. Sí. Y que bueno, si quieres para que estemos cómodos, yo también me empeludo, va. Sí, le falta decir... Pues mucho una cojita también, si quieres, aquí. De best friends. Nada, muy mal. Yo quería hablar del tipo. Yo sabía que ustedes ya estaban de acuerdo conmigo. De que no es... Que se hace un santo tampoco. Para nada. No, pero no, pero bueno. Ya como guión de comedia romántica, ya sabemos que tiene que haber aquí un poquito rollercoaster. Para que uno crea, ¿no? Porque yo sí pensaba durante la película, sí que tenía la idea de, coño, a lo mejor se lo lleva a ella. No me acordaba viendo la película, de la trama. A lo mejor sí terminan juntos. O sea, porque sí te lo ponen ahí bastante... Sí, yo no me acordaba. No me acordaba. De hecho, le dije a mi amiga, no me vayas a decir que esta gente queda junto, porque necesito que me hiciera al final. Yo pensaba eso. Yo pensaba en Cameron Díaz, coño, pobre muchacha. Y cuando ella le confiesa, ya estamos saltando un poco al final, pero cuando ella le confiesa, escógeme a mí, yo soy la que siempre te he querido. Me pareció heavy. Me pareció esa confesión, me pareció ya de... Muy a la desesperada, ¿no? Claro. Ella era como el último recurso, ¿no? Que le quedaba. Ya te suelto... Que era lo que decía el otro, el George. Dile toda esa mierda y a ver qué pasa. Claro, pero cuando se lo dijo el George, cuando llegue, se lo dice. Claro, claro, claro. Y eso ha sido como lo maduro, como la respuesta madura, ¿no? O sea, la verdad es que la tipa, o sea, nueve años conociendo al carajo y lo dice. ¿Qué es lo que me jode? Es que lo dice, varias veces. No, 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 no. Es que él era mío. Entonces no puede ser de más nadie. Ahora es que me doy cuenta que yo quiero estar con él. Oye, he tenido todas las oportunidades. Yo creo que la película... O sea, sí podías hacer que ella se diera cuenta al final de, mira, esto no tiene sentido lo que estoy haciendo. Y ella aprende la lección y luego la otra se estaba yendo por otra cosa o tenía dudas o lo que sea, pero que se lo llegara a agarrar al tipo, que lo besara y le dijera todo eso. O sea, es como ya lo estás loca, fin de la historia. Cualquier duda... Está jodiendo la vida a la gente, ¿sabes? Y ella al final lo que se da cuenta es que él no quiere estar con ella, pero ella en ningún momento... Porque eso también es interesante, que al final ella se diera cuenta de que, bueno, una reacción porque yo tampoco quiero estar sola, o qué sé yo, ¿sabes? Porque estoy perdiendo a mi mejor amigo, cualquier vaina. Pero no, ella al final es como, ay, verga, lo perdí, perdí. El hombre de mi vida se fue. Se fue con otra mujer. Voy a tener que comprarme unos gatos. El punto de que, ya sabéis, era por tema de competir, que ella fuera competitiva en su vida como personaje, porque era como... Sí lo dice, sí lo dice. Le pregunta el Rupert Everett, ¿no? Le dice, oye, pero esto lo estás haciendo porque te gusta el tipo o porque no quieres que lo tenga otra persona. Y yo creo que hay mucho de eso ahí también. Pero si ella se diera cuenta de eso, ah, no, no me gusta el tipo. Es verdad, no me gusta el tipo. Yo lo que quería era que no estuviera con nadie y tal. Bueno, una buena elección. Pero es verdad lo que dice Luis. No es eso. Lo que ella piensa es, coño, ah, pues nada, le gusta la otra más que mí, no hay nada que hacer. Bueno, hay que joderse y ahora vamos a ver cómo apañamos esta cagada que hice yo. Sí, al punto que cuando le ves al final de la peli, ya venía de cuando hace de Correva y Dile, en principio para que el personaje tenga cargo de conciencia, cuando claramente se están diciendo mutuamente los otros por medio de ella, mira, que nos queremos que estamos enamorados. Y la tía me suda la polla, le planto el morro al final también. Sí, sí, sí. Me sorprende hasta qué punto llega la tipa a seguir con jodiendo después de que evidentemente sabe que estos dos están enamoradísimos, que la tipa es un amor, que el otro tipo está perdido por ella. O sea, las peleas les duran muy poquito. Las peleas que ella arma les duran dos minutos porque ya se nota que a estos dos se quieren, ¿sabes? Sí, sí, sí. La primera es que arma, la que es nada. La de... La... El episodio... El trabajo. Sí, no, mira. Estamos los trae aquí indignados con la boda de mi mejor amigo y como hay unas brincos... Coño, pero... Tú me vas a decir que no, o sea... Sí, no, no. O sea, la tipa hace todo por destruir esa relación, marico. Y lo hace porque tuvo nueve años para agarrarse al tipo y no lo quiso porque no le gustaba el trabajo. No, aparte... Aparte... Todas las vainas ella se les intenta, además... Todas las vainas por las que a él no le gusta a ella. O sea, a ella se les intenta pasar a Cameron Diaz. Que el trabajo no tiene futuro, que el tipo es no sé qué, que el tipo es una ladilla, que no sé... Marica, tú no lo quieres, tú lo que quieres es que él no esté con Cameron Diaz. Sí, sí, sí. De hecho, imagínate que ellos acaban juntos, Julia Roberts y este tipo. Él sigue teniendo ese trabajo de viajar todo el tiempo. Ella no va a poder... Ella no puede ser como la otra de renunciar a todo y seguirlo a él y tal. Entonces, esa relación tampoco tenía mucho sentido. Ella no persona... No tenía sentido por ningún lado, Marico. No tenía sentido por ningún lado. Y ella ahí insistiendo ahí solo porque la otra no... O sea, era simplemente si no es mío no es de nadie. Y ya. No, pero ¿sabes qué cambió todo para Julia Roberts? El punto de inflexión. Ustedes conocen el concepto del Magical Negro. Bueno, en esta película hay un Magical Yamati que se aparece así. Sí, yo lo vi ayer y yo dije, ah, Paul Yamati aquí en esta película. Me parece un Magical Paul Yamati que le da confort y arregla todo y luego se dejan eso así. que le dice ahí, ¿no? El botón es de la planta tal, pero ya esto no va a pasar. O sea, déjate, ¿qué es lo que le diría yo? Si yo me aparezco ahí mágicamente también le diría, me tienes 28 años, esto pasará. Pero bueno, hay que decir eso de que somos chismosos. Realmente estamos siendo como las mujeres del baño de mujeres en la escena mítica hasta de la enfermedad. ya, yo me entro. Los tres estamos haciendo eso cuando empiezan, bitch. Sí, mierda. Hay una que tenía como una melena. Y así como que... Ah, sí, sí. Esa era yo. Ese era el personaje que me representó en esta película. Esa gran escena que en el fondo está representando al público las salas de cine, las teles, nosotros ahora mismo somos esos. Igual, esas tres señoras aquí nosotros. Era mi escena, ¿no? Sí, sí. Hablamos un poco porque la película, independientemente de que Judas Roberts sea una coño de su madre, la película me pareció que estaba súper bien hecha, que tiene full corazón todo. Sí. Y no me aburrí. Vi mi película tranquilo, o sea, indignado viendo la película, pero indignado por las cosas que estaban pasando, no por la película como tal, de hecho, y tiene varios momentos que tú dices, coño, que esa escena, por ejemplo, en el baño me pareció increíble. Sí, porque cuando cuentan lo que realmente le hizo Julia Roberts a Cameron Díaz, ella le dice, esta tipa, no saben lo que hizo, se agarró a mi marido el día de la boda y no sé qué, y la cara de las otras tipas es como, ¿qué? Es la indignación que sintió uno durante toda la película. Claro, claro, o sea, termina pagando eso, ¿no? Ahí en el, la misma indignación que uno va llevando. Por si uno no había caído bien en cuenta de las fechorías de esta tipa, ahí te las enumeran bien con reacciones incluidas, ¿sabes? A Cameron Díaz le da el punto de que sea también personaje con, que siempre está muy dulce. La vemos con cojones a Cameron Díaz en ese punto. La putra contra la puerta. Claro, pero no es como una tontica, ¿no? No, Estaba aguantando también por quedar bien, pero ya es como, mira, no puedo ya contigo, o sea, estás besándome del tipo en la boda, o sea, cómo eres tan maldita. Pero es que es verdad, cómo es tan maldita. Ok, quiero que hablemos de otro twist que se le da al género, porque siempre, como decía, teníamos a lo mejor el amigo o la amiga Quirky o incluso el amigo que termina es con esta persona y no con quien estaba persiguiendo, pero en este caso es el amigo gay, el Rupert Everett. MVP, lo mejor de la película, sin duda, impresionante. Un sabio, ¿no? Igual que dices Magical Negro, este parece Gandalf. Es un guía. Sí, sí. No deja de decirle lo que tiene que hacer correctamente desde el principio de la película, solo que la tipa durante mil veces no la escuche. Pero todo lo que le dice es la decisión. Ahí está lo que tiene que hacer. Es en el corazón de la película este man, ¿no? Sí, sí, sí. Y el verdadero MVP de la película. El verdadero MVP de esta película, sí. Sí, sí. Nominado a BAFTA y Globo de Oro por este papel. ¿Ah, ¿en serio? Este año. Sí, sí, sí. Trascendió tanto ese papel y creció tanto y tanto valor a la peli que llegó a ese punto. Y el tipo se robó todas las escenas en las que aparece. Sí, tampoco sale tanto. cuando le está metiendo manos en el taxi. Y tiene un diálogo que me encantó que es cuando ella lo llama y está como en la camioneta de estar manejando. claro. Y entonces él le dice pero él salió persiguiendo a Kim y tú lo seguiste persiguiendo a él y a ti quién te está persiguiendo. Claro, a veces es todo lo que necesitas saber es que nadie está pendiente de ti en esta mierda. El sabio actuando en ese momento igual, Carl. Sí, buenísimo. Y por supuesto el momento se ha llegado por mí, ¿no? Sí. Coño, Dionne Warwick. Esa es una de las escenas si no es la escena que yo recordaba de esta película siempre que pienso en ella. Y es, claro, sí, sí. Ese momento musical. Sí, es la escena más popular, ¿no? Yo creo que ha trascendido en el tiempo, creo. Que hasta el restaurante entero se pone a encantar. Dentro de todo es como, o sea, obviamente es un número musical, pero dentro de todo se siente como orgánico dentro de la película. Sí, puede ser forzado, sin duda. Queda de puta madre y no te saca la película para nada. O sea, esa es la realidad. Y sirve también como para, o sea, yo no sé en qué momento es como para que la gente se dé cuenta que este tipo, claro que no es nada fiancé de esta tipa, porque lo ponen demasiado gay de Broadway, ¿sabes? A cantar, a gesticular de una manera que la gente ya tiene que decir, ya va, aquí hay algo que no cuadra, ¿sabes? No va a ser el prometido ni de coña, ¿no? De esta tipa ahí. Lo hace buenísimo, las amigas de la tipa también lo hacen súper bien, las que terminan sirviendo como de coristas ahí en el... Ah, sí, sí. Las hermanas, las biches, esas, ¿no? Como decía que eran vengativas, las tarras vengativas, o algo así, las llamaron. Las hermanas, si yo lo decía eso, es decir, no sé. Y son como las de Cenicienta prácticamente, ¿no? Sí. Sí, las tipas lo hacen súper bien ahí. Lo hacen súper bien en general, porque son como estas tipas que te tienen que caer mal a Juro y... y caen pesaditas, pero igual son graciosos, ¿no? Mira, y también sale Hyde ahí, ¿no? En la película. Pero yo creo que ese es el hermano de Hyde. Es el hermano de Hyde. ¿Qué? El de The 70 Show. Creo. Es que ellos son dos. Puede ser, puede ser que no sea... Pero me pareció que vi caras este... Sí, es Christopher Masterson. Este es el de Malcom, creo, el hermano mayor en Malcom and the Meows. Ah, bueno, me iba a... a... traer un momento turbio aquí de... del Masterson este que está preso, ¿no? El hermano de él. Está preso, sí, por violación. Ah, muy bien. Un violador sorcito, un violador sorcito, pero no, pensemos en los cameos más tipo por llamada. Este es el censólogo igual que el hermano, ¿eh? Ah, entonces, bueno, todo puede pasar con esa gente. Estamos haciendo sin querer muchas películas de censiólogos últimamente sin darnos cuenta. Está entre nosotros. Los 90 estaban plagados, Marí. Ahorita no tanto, pero los 90 estaban plagados en censología por todos lados. Claro, y los que no sabíamos. Julia Roberts era censóloga. No, con esa carita cómo va a ser censor. Bueno, recordemos que estamos en el ciclo Julia Roberts, hicimos Flatliners, donde yo dije que en su momento dije que para mí Julia Roberts es una chica muy guapa, demasiado carisma, gran actriz y mejor persona, pero a nivel de guapura, para mí, tampoco me mataba como mata otra gente. Y esa opinión cambió en Flatliners. En esta película yo también diría que está como en su pico, pero, coño, Cameron Díaz, de verdad, volviendo a ver esta película, recuerdo el impacto que tuvo esa tipa en mi vida desde la máscara que ya le hicimos. Luego ya sale aquí, Mary, coño. Esos dos perfiles diferentes también, ¿no? Castaña rizada, la otra rubia, también por gustos, ¿no? Para cada quien se lo da ahí, tú con tu pelo enorme, le dices así. Y le hace así, le tira como, le da un manotazo en el pelo, así, en el momento de baño, creo que era eso. Pero yo, cuando la estaba viendo, en esa escena, al principio, que ella está como en el restaurante y está probando la comida, le dije, coño, qué tipa tan guapa. O sea, la verdad que está bella en esta película. En la escena de presentación, sí. Y en lo que salió Cameron Diaz, fue como, no, pero como se va a quedar con Julia Roberts, no se queda con Cameron Diaz. Pero de hecho, esa escena, cuando presentan al personaje, claramente, por dirección, por dentro de cámaras, hay una luz, no sé, se nota que es como, vamos a que se le caigan las puertas, los calzoncillos, a todo, y no, y que todo el mundo se enamore, yo creo también, del espectador, esto porque estás, yo creo, sacándole el potencial a la novia de América, ¿no? Se la llamaban en ese momento. Sí, sí. Entonces, como a elevar. Es como si nos fueran a poner adelante nuestra, a Julia Roberts y a Cameron Diaz, y bueno, escojan y digan sus motivos, y bueno, yo, vente conmigo, Cameron, yo te escojo porque siempre. No, no, o sea, pero, el Cameron Diaz está demasiado bella. Y hay momentos que a Julia Roberts la ponen como sabrosonga, ¿no? Cuando están en el estadio de béisbol. No, están en el estadio, están en la gente. Están en la franelita montaando el ombligo y no sé qué, y está como moviéndose y meleándose. Esa me dio en ese momento. Claro, porque en ese momento ella ya va en plan, ya está jugando en lo del papel. Entonces, ya voy a decir, voy a correr al otro, voy a ver cuáles son mis estrategias, ya va ahí como midiendo la temperatura, ¿no? Ya está. sin cortarse, desde el momento uno, dice que no tiene plan, pero llega con todo ahí, a ver qué cuela, ¿sabes? Tengo que darle un beso en la boca al viejo este, voy nomás a dárselo para parecer así toda encantadora, ¿sabes? Al niñito, vamos a explicar con el niño, dale, dale. Un poquillo aquí, qué volada. No, ella iba con todo, ella iba con el tepingo. El otro cavernícola este ve un ombliguito de una vaina y ya deje todo y tiro todo por la borda para venir a cogerme a mí. Eso no iba a pasar, ¿sabes? ¿Qué pretendía esta tipa? Pretendía destruirle la vida aquí, güey. La tipa desde el primer momento lo que hace es recibirla con brazos abiertos, o sea. Sí, con la... Ella llega en el aeropuerto con la hermana, podría ser tú, Iván. Y la abraza cuando llega en el aeropuerto. No era que tiene 20 años, puede ser ahí una chica jovial que es demasiado entusiasta. Sí, los 20 años lo justifican todo. Claro, puede ser demasiado entusiasta también. Y a Julia Roberts se lo reclama en el final de la película y dice, pero con dos cojones la Julia Roberts aquí, porque ella le dice, te puse dama de honor. Bueno, pero solamente tenía cinco minutos conociendo. No, pero ahí hay un punto para ella, porque recordemos lo que dijimos antes. Es verdad que Julia Roberts es lo peor, pero esta otra también tenía un plan propio y ese plan de poner a ella en tu mejor posición y tal para tenerla cerca tampoco era muy inocente que digamos. O sea, yo también le diría lo de que coño dama de honor cinco minutos después de conocerla, efectivamente. Ahí, punto para Julia Roberts. Es que Julia Roberts ha tenido que ir a esa boda, ser una reina en esa vaina, no meterse mucho como hemos dicho, no hacerse amiga de la otra, mantener la distancia y como le dijo siempre el Rupert Everett, vas a la boda, estás ahí estoica, dices unas palabras de ping y te devuelas para tu casa, eso es lo que tienes que hacer. Para tu casa, claro. Hace tres días no te interesaba estar con ese tipo. El personaje tenía que tocar fondo para madurar y crecer, ¿no? Sí, lo que pasa en esta peli. La tipa llega, tiene cámara un día y dice, esta tipa está demasiado buena y me voy. Fin de la película. Directo, PJ. Exacto, su rueda de crédito. PJ, director de la película, ¿qué ha hecho él? No, yo el director no gran vaina, pero yo me he quedado más con el guionista, un auténtico duro de Hollywood, por lo menos a nivel de carrera. Rollo la hizo Durmiendo con su enemigo, Reynon, con Julia Roberts. Es peligrosas. Más allá de los sueños, está Robin Williams, ¿no? Ah, mira, se ha nombrado varias veces ya. La trampa, yo creo que ya va a caer para caer y son Connery. Oh. Y quédate a mi lado, esta de Julia Roberts con Susan Sarandon, que era también un dramón, ¿no? Me parece. Ay, como la de una madrastra que se está muriendo. se tiene que caer porque es demasiado sin y medio. No, marico, no me hagan eso. Es demasiado sin y medio, llorar es como para que no caiga. Sí, 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 y hay canción también mítica, ¿no? Hay también una de la Monta, ¿no? Hay una canción ahí. Y también escribió a Estela Got Her Groove Back. Ay, eso también. ¿Ese cuál es? El título en español, a lo mejor yo no la conozco en inglés, esa. Mira, Estela es una tipa que tiene que darse un viajecito para recuperar su mollo, básicamente. Pero bueno, Ron Bass, lo que leí del guionista, coño, este pibe, así que hay carrera en Hollywood. Y la banda sonora, James Newton Howard, también de Flat Niners. Es ciclo. Es Howard, de repente, ciclo esto también, al mismo tiempo. James Newton Howard, que a él, curiosidad rápido, pero no es curiosidad toda esta película, así que no lo pongo, en King Kong votaron a Howard Shore, que fue el del Señor de los Anillos, y lo metieron a él, al James Newton Howard, en sustitución por estas bandas sonoras, así, bueno, épicas, ¿no? Yo lo recuerdo por ese tipo de cosas. Y luego lo ves en películas como esta, y bueno, Rango se llama ese, ¿no? Rango y pagar facturas, claro, y pagar profesionales, oficio, el director de fotografía, Laszlo Kovacs, que también es el, que lo hemos tenido, recientemente, Multiplicity, pero que es el, el director de fotografía de Easy Rider, por ejemplo. Coño, clásico, Easy Rider es el tipo con 16 milímetros en el desierto, básicamente, o sea, el Easy Rider, la nada, básicamente, de complicado, de robar eso. Guau, o sea, que hay pedigree, esta película, obviamente, no, no nació sola, así, de la nada. No, no, ahí hay Hollywood. Quiero preguntarles a ustedes por, por el género, la comedia romántica, porque hemos hecho, no es que no hemos hecho, cuando se murió Matthew Perry, hicimos, la película con, con Salma Hayek, ¿cómo es que se llama? Full Front. Hemos hecho alguna, hemos hecho, tienes un email, para burlarnos, un poco, de estos personajes tóxicos, yo quería preguntarles, si pudiéramos hacer más, comedia romántica, que creo que nos faltan muchas, por un lado, y por otro lado, la comedia romántica, por lo menos 80 y 90, es un género medio tóxico, en general, yo creo que un poco, ¿no? Viendo el paso del tiempo, cuando tienes un email, yo creo que por eso murió, teníamos a Tonkang, en plan tóxico, porque ahí, siempre hay un punto de acoso, siempre hay un punto de, de tóxico. Yo creo que es que, no cuelan esas historias, hoy en día, así de. Siempre hay engaño, mucho engaño. Te voy a hacer un gaslighting, aquí horrible, como pasan en, tienes un email, te voy a hacer un gaslighting, es horrible, voy a, vamos a, puso verbal aquí, cyberbullying, en esta mierda, y después, cuando sepas que soy yo, entonces, tú me vas a creer, o sea, hoy en día, está más difícil de vender, pienso yo. pero no sienten que, es porque el, el amor romántico, llamémoslo así, esa meta, en este caso, de, de casarse, con esta intro paródica, que tiene, que es como que, la mujer que se quiere casar, como sea, o el hombre que se quiere casar, también como sea, tener ese, ese gran amor, era como una meta, una finalidad, que todo valía, por conseguirlo, ¿no? Entonces, hoy en día, a lo mejor no pensamos así, hoy en día, es como que, bueno, ok, yo hago lo que sea por esta tipa, pues no engaño a medio mundo, ni mato, ni hago cosas que, a lo mejor en comedia romántica, le permitía, prácticamente. Claro, o sea, no, no quisiera destruirle la vida, a Cameron Díaz, por ejemplo. Por ejemplo. Cameron Díaz, que tiene una peli, que ahora que me decís eso, en plan, jarta de darle la vuelta a Tortilla, de Very Bad Things, no sé si la habéis visto. Ah, sí, sí, sí. Esa, hace de novia, y, ¡gah!, esa película, igual se podía hacer algún día por aquí, un poquito de... Un borrero son los dos ahí, ¿eh? Del 98 también, ¿eh? Sí, pero ahí anda, sí, sí. Y esa, cuando la vi en su día, me quedé in shock, dije, ¡ay, Cameron Díaz, coño, cómo está aquí la cosa de jodida! No, mira, Cameron Díaz, más de lo adorable que es, creo que así, a lo mejor no tanto, pero un poco a los Angelina, de chicas muy guapas de los 90, que estaban renaciendo, en la parte alta de los 90, sí tomó sus decisiones, que no fueron las típicas, y yo creo que se agradece. Recuérdense de Being John Malkovich, que ella es la novia de John Cusack, y era como fea, porque tenía el pelo así y todo... ¿Se acuerdan de ella en esa película? Ajá. Esa decisión, o sea, inesperada para una actriz así. Pero funciona súper bien ahí, ¿eh? Y funciona perfecto, y actúa muy bien en esa película. Y luego ya a mí me ha decidido retirarse, ¿no? Prematuramente también, decir, ya paso de esto y me retiro, dentro de su carrera también, por ejemplo, a la hora de tomar decisiones. Sí, yo la sigo en Instagram, y lo que hace es beber vino todo el día, y echa vaina. Qué buena vida. Qué buena vida, güey. Y creo que ha dicho como que, como que un momento ha dicho, es que cuando, dice, cuando un poco lo que ha dicho tú, David, ahora de que a lo mejor estuvo en la parte alta de los 90, y tuve un pico muy alto de trabajo, le hay una declaración que decía, es que cuando estás a saco en un lado, en la vida, dejas un montón de cosas de otro lado. Y a lo mejor de un momento dice, mira, ya he ganado pasta, y quiero recuperar un poco mi tiempo que no tuve en su momento, tomando vino. Y tuvo, a lo mejor, tuvo los famosos tres strikes, ¿no? De que hizo, no sé si la de Gangs of New York, así, como que no lo hizo muy bien ahí, y ya se hablaba un poco, un poquito de que estaba cagando las Ángeles de Charlie 2, y cosas así. Son cagadas, sí, las Ángeles de Charlie son cagadas, yo creo. Un strike más por ahí, y hasta aquí llegó. Esta hizo pasta, ¿eh? 300 millones de taquillas, con 38 de presupuesto. ¿Esta película? Sí, sí, sí. Es que se iba a comentar, o sea, más allá del tema, de que estas historias, a lo mejor no cuelan, no sé qué, estas historias no ponen culos en asientos, y hoy en día, una comedia romántica gana 300 millones de dólares. No pasa, no existe. No lo complicado. Y ya te digo, lo he intentado, que si Sidney Sweeney, o actrices así, de moda ahora, en comedia romántica, y es que, yo no te voy a decir ni siquiera si es buena o es mala la peli, pero el género, que vaya en masa la gente así, como vivan ahí en los 90, la verdad que eso se echa de menos, porque yo, esta película no, pero esa que les comentaba de Katherine S. Jones y Julia Roberts, yo esa la vi en el cine, la de Billy Crystal, o Notting Hill, estas películas, uno las veía en el cine, ¿sabes? Sí, sí, sí. Muchas de ellas. Eran grandes hitos, ¿no? En su momento, ¿no? Se espera esta película de la comedia romántica top, ¿no? Que se consideraba para Hollywood, para ir al cine. Sí, para ir, para ir, pero la de, esta del cine que estás diciendo, recaudó 214 millones de dólares, y costó 25 millones de dólares, va a ser. Coño. ¿Y cuál es esa? A lo mejor esa es la película creyendo tú, Sini Sweeney, con esos presupuestos. Que por cierto, en esa peli también aparece Dermot Mulroney ahí, en esa. Ah, sí. En esa peli, pero ya me imagino que haciendo de papado, una vaina de esas. Coño, qué balas de este tipo, que lo hemos tenido aquí antes, también a él, a Dermot Mulroney. No, pero hemos tenido a Dylan McDermott. Ah, los confundimos, claro. Y a Dougray Scott, ¿no? Yo creo que también les confundía, no sé por qué yo también, que es el malo de Misión Imposible 2. A mí me siento que son canales. El que iba para Aragón, al final se jodió. Ajá. Wow. O sea, a lo mejor esa película de Sini Sweeney es la que revivió, va a revivir el género ahí de la comedia romántica. Porque también, que en pleno 2024, yo creo que... Ah, en Copycat salía este tipo también, por cierto. Ah, el que... El de Mundo... Ah, claro, sí. Nos arrancó el corazón cuando el hombre moría con lo más gente que era. no lo veíamos en ese momento. Cuando lo matan ahí, por culpa de Sigourney Weaver. Sigourney Weaver cagándola. El tiroteo en la comisaría era, ¿no? Esa movida. A mí lo confundo con el de American Beauty, el que se coge a Ned Menning, the king of real estate. American Beauty. Ah, a ver, para que... Ah, sí, sí. Pero ese... ¿Quién es, güey? Ese salían de O.C., era el papá de O.C. Sí, sí. Coño, güey, que ese palito también tiene que caer en American Beauty. esos carajos son totalmente intercambiables. El tipo se llama Peter Gallagher. Peter Gallagher. Peter Gallagher. Son unos mangotes genéricos, pero... Pero que lo hacían muy bien. Yo creo que eso es lo interesante de esta gente. Pero, pero yo quiero contar por si acaso para que entiendan que la confusión que puede haber entre él y este pana. Coño, the king of real estate. Siempre recuerda eso. Ahí no se parece, pero ¿qué? No. Ahí justo en esta que agarraste no se parece. Y una vez agarró una pea. Es como galán de novela, es como galán de novela. Sí. Ah, exacto. Es como el primerísimo actor. Un Víctor Cámara gringo. Una vez agarré una pea así en una fiesta, pero yo adolescente. O sea, sí, había visto American Beauty ya y había un carajo en la fiesta que era igual a este tipo. Te lo cogiste. Coño, no vale, ojalá. Ha sido un mangote el tipo. O sea, era un mangote. Pero la coñera que se aparecía y yo estaba todo rascado y decía, coño, pero este no es the king of real estate. ¿Se acuerdan que a Annette Bening se lo coge? Sí, sí, sí. Y la diva dice, fuck me, your majesty. Es verdad. Tenemos que ver esa peli. Qué bueno. El tipo no había visto la película, no sabía qué coño le estaba diciendo yo y yo era simplemente un ladilloso diciéndole que era el personaje de American Beauty. En fin. Creo que se nos va a la olla. Anoten ahí American Beauty también para el futuro. Ah, otra cosa que quería decirles es que esta película se siente muy 97, más allá del tema, sino por todos estos mails. Por los celulares. el celular de ella ya lo utiliza como una herramienta de guión, ¿no? Que antes no se podía. Sí, sí, sí. Exacto. Como, por ejemplo, la escena final cuando aparece el Rupert Everett ahí que habla con ella por teléfono. Que es un momento. Ese teléfono inmenso, marico, el motorola ese es indestructible, además. Eso debía ser casi un kilo, yo creo. Eso debía pesar. yo no sé dónde llevaba esa máquina. En el bolso de un ladrillo ahí. Por eso que había que llevarlo en la correa. Por eso que lo tenías que llevar en el cinturón, así, en el estuchito ese de papá. Se nos olvida lo que pesaba una verga de esas. Bueno, vamos por eso, pero hay que te pesa. Sí, bueno. Te pesa más en el bolsillo. Es que bolsillo tienes que un pantalón de rapero. Un bolsillo que te aguante ese volumen. Los Jinko. La gente se lleva un Nintendo 64 porque se van esos pantalones. Sí, Super Nintendo metido en los Jinko. Ahí, eso es lo que necesitaba ella o lo llevas como mochila, así con unas cuerditas y lo llevas atrás. Así como los de Vietnam, ¿sabes? Mira, yo me acuerdo que la publicidad de esos teléfonos era que decía algo así como cuando Motorola se cae la competencia tiembla y era un bicho así como una publicidad como esta de las ilustraciones tipo de los 50. El teléfono así cayendo y una tipa así como que porque la vaina no pasaba nada. Y efectivamente, mira, mi papá una vez lo puso en el techo del carro y de la camioneta y tenía como estas vainas, estos rieles donde uno lleva a más para que sin bicicletas, maletas y mierda y estuvo corriendo no sé cuántos kilómetros y de repente en una curva él lo vio por el por el retrovisor que el teléfono salió volando y dijo mierda el teléfono y se bajó y el teléfono lo que hizo fue que se abrió el tú le podías quitar la batería. Lo único que pasó fue que se abrió la batería y se abrió el teléfono y lo volvió puso su batería y se fue con su teléfono así perfecto. El teléfono sale muy bonito. Qué maravilla. Bueno, como lo que dicen del Nokia, que no se te caiga porque puedes destruir el suelo. Exacto. Y los Nokia en su momento tenían esa fama de que se caían y no pasaba nada. Coño, faltó una escena de Julia Roberts jugando Star Fox 64 ahí en Nintendo 64 para cerrar lo tan 97 que es esta película. La boda de mi mejor amigo la película de la semana aquí en su cine millonario. Muchachos, ¿creen que podríamos ir pasando ya a las escenas favoritas? Creería que sí. Claro que sí. A ver, Robert, cuéntanos tú cuál es tu escena favorita. El baño. Yo creo que me voy a quedar con el baño. Me ha sorprendido genuinamente volver a verlo. ¿Qué baño, Ale? El público. El público diciendo bitch con ese enfrentamiento cara a cara entre ambas y con ese mundo de chismosas ahí de repente como todo el mundo ahí escuchando la juguidad y opinando. Claramente el público de las salas decía en su momento lo he presentado en ello. Pero me ha parecido interesante, ¿no? Es casi rompiendo la cuarta pared pero sin romperlo como recurso en la peli y me ha gustado y de repente ves ahí a Cameron Díaz con carácter que siempre le han puesto con una pequeña mojigata que parece que no se entera de nada y una vez que ya puede plantar encima de la mesa su forma de ver el asunto pues toma acciones que está bien y bueno me ha parecido interesante también ver un poco al personaje de Julia Roberts comer un poco mierda porque como al principio está ahí que está ahí que está en conseguir algo y parece que no aprende y bueno al final ya hasta que ya le dan de coñazos su plan ya no sale y ya por fin aprende un poco. Esta película tenía que terminar con Julia Roberts saliendo así y que la atropellen así en la calle al final eso es lo que tenía que pasar. Tenía que terminar con que las hermanas de Cameron Díaz las hermanas por las gereñas que se las llevaran. Exacto y que tú no sabes quiénes somos nosotras y son unas tipas todas asesinas así y las llevan imagínate el final de Inglourious Bastards pero son las pero son las hermanas de Julia Roberts y una vaina en la farina y ya le dicen ya sabes porque nos llaman zorras vengativas y chaco porque no sé que es la one liner ahí la otra una boca de payaso y le dice creo que es mi mejor trabajo tiene que ir es porque nos dicen nosotros venga tía eso es lo que tenía que pasar eso es lo que tenía que haber pasado así con este punto de vista claro este punto de vista que está ahí todo una vueltica al género y te hacen estas cosas ya que ha habido tantas que si zombies y orgullo y prejuicio y todo esto pues alguna comedia romántica con vuelta jarta que igual se ha hecho no sé si se ha hecho pero se podía hacer pero así no pero así no con el final de de bueno Luis cuéntanos tú cuál es la escena favorita de la boda mi mejor amigo coño iba a decir el número musical pero me voy a ir con el karaoke que también es musical ok pero me gustó me gustó como salva la vaina como Cameron Diaz va salvando la vaina incluso con el mismo grupo público de ahí que me parece que la gente esté alguien cantando en el karaoke y esté me parece chimbísimo pero creo que en esa época también si era un poquito así eso y por eso a la gente no le gustaba ir al karaoke ahora es un poquito más la gente no hace eso de pita es verdad que a un karaoke se va a cantar mal si vas a cantar bien no vayas a un karaoke coño pagaste un musical o no vayas o si se va a cantar bien mal da igual puede sorprenderte pero si te toca una tipa así que está toda nerviosa hay que ser maldito para decirle you shock es que la está pasando mal ya claro Cameron Diaz lo hace súper bien ahí las expresiones ella se va como y canta malísimo es verdad que canta uno es como yo horrible los gallos ahí pero luego como que va salvando la situación y la otra puta está viendo la vaina y al principio se está como riendo así como una está riendo con malicia así como te jodí claro y luego la cara le cambia a preocupación cuando ve que el mejor amigo está ahí como ay esto es como como poño enamorado de la persona que se va a casar ella empieza como a preocuparse como de esto no va a ser tan fácil sí sí es eso totalmente así y de hecho ese era el momento para decir bueno ya ya exacto ya hay nada que hacer hay nada que hacer no voy hay otro momento donde ella lo del trabajo como que como que el papá de ella le está ofreciendo supuestamente un trabajo a él para que no viaje tanto y está la otra detrás de todo y cuando el tipo le forma el peo le dice pero qué bolas tienes tú estás haciendo esto a mis espaldas y la otra se pone a llorar así horrible perdóname es bien patán ahora que no está ahora que no está sacando es bien patancito el carajo también se pone así se pone se pone bien se pone patán porque tú cuando la veas a ella la reacción de ella es inmediata así de ponerse a llorar de meter freno ella ni quería hacerlo marico lo peor de todo es que ella ni quería hacerlo y ahí se le nota que ella no quería hacer eso o sea es toda la puta de Julia Roberts la manipulación de Julia Roberts es horrible y coño de verdad que son esos puntos donde a lo mejor en el guión se lo hubiese quitado un poquito más de mala onda se hubiese modificado un poco para que no fuese tan heavy pero bueno por lo menos no recompensaron pero por eso es que funciona la película porque tengo esa mala leche así horrible de detrás me parece a mí eso es un planazo es justo cuando eso es en el momento del karaoke cuando ella le pide perdón a él y tal sí 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 es que cuando en el karaoke también acaban besándose también hay plano de ella diciendo me cago en la puta me ha salido mal el plan es como de bitch esta vez sí sí está muy bien porque de la fotografía ahí está muy bien porque ella está como en primer plano escuchando todo sin decir nada y él está aquí más adelante en un close up y él es el que está hablando pero realmente tú estás enfocado en la reacción en la coño de madre esta y bueno mi escena favorita han dicho obviamente varias ahí karaoke número musical con Rupert pero yo me quedo con el final la llamada telefónica de este tipo porque me parece que tiene un monólogo que está tan por encima de esta película que es absolutamente ridículo lo interesante la voz del tipo la situación en sí ya tú sabes que es él obviamente el recurso del teléfono celular que en esa época sería una gran novedad yo creo que solo Neo y Morpheus hablando por cómo escaparse de Matrix por el Nokia se la puede comparar a este final y también es como un final feliz de alguna manera porque ella se reencontró con este amigo y esa noche la habrán pasado muy bien y como que él le habrá dado mil consejos más pero también es un poquito agridulce porque la tipa no tiene pareja al final que en estas películas siempre se le consigue una pareja dentro del universo de la película eso siempre es como súper triste que no pase nunca tuve un momento de decir bueno para cambiar a lo mejor no me hace falta una pareja mi época mi carrera qué sé yo no no me apoya mi amigo y vamos a ver qué pasa a lo mejor termino ahí que dice ese tipo ese tipo ahí lo hace muy bien Rupert Everett sí es verdad que salió Napoleón sí lo más reciente este las crónicas de Narnia salió también como la voz del señor zorro ah el duque de Wellington el príncipe de Prince Charming de Shrek 2 por eso sí lo recordarán pequeño que Napoleón es el duque de Wellington que es el al final el que le jode en toda la batalla en el episodio de Black Mirror por ahí o sea no ha dejado de trabajar pero pero es verdad que que pasa tiene que salir más este hombre en las películas un tesoro nacional una joya y el MVP de esta película como hemos dicho y tiene esa escena final que es como romántico gracioso mordaz no sé personajazo él nació para ese papel yo no me imagino a otra persona haciéndose ese personaje así que ese final agridulce es mi escena favorita y no hemos hablado de recomendación ni hemos hablado del ciclo Julia Roberts la hemos tenido esta es la cuarta vez que está ella con nosotros seguramente habrá muchas más porque ya hemos hablado de varias películas de ella que que queremos hacer como la de Mary Riley donde ella es la asistente del Dr. Jack mentira esa es una mierda de películas no la veas tiene mierdas también malas tiene hit or miss pero bueno a mí ni siquiera me gusta el informe pelícano ¿no? esa está bien el informe pelícano también mucho condenseado mucho papeleo en esa película pelis de papeles película de papeleo es como voy para el ministerio me quedo viendo esa película es lo mismo no le gusta nadie la pelis de papeles bueno pero tiene comer, rezar y amar ¿tiene cuál? comer, rezar y amar hay una ova las buenas de ella las hemos hecho ya Pretty Woman esta teoría de conspiración Flatliners son películas las buenas de Yula Robert el Nottingham hemos hecho un montón con Brad Pitt hay hemos hecho Ocean C.L. hemos hecho demasiado Yula Robert mira Yula Robert aprovecha este ciclo agárrate y aférrate porque es la última vez que va a tener ciclo tuyo no estaba pero cuando por eso sigue Yula Robert ¿y la sonrisa de la Mona Lisa? ¿sabes la vamos a hacer? ¿has dicho Hook? ¿has dicho Hook? ¿has la nombrado? también la tuya ha sido el Julia Kast la campanita ha salido ha salido unas cuantas veces sí, sí el Julia Kast así que nada pero si vean esta el pico de la comedia romántica de Yula Robert de los 90 se puede definir así la boda de mi mejor amigo y esta vez en este ciclo no hubo duelo no es como que si Flyliner es mejor que esta porque yo no quiero empezar a abrir ese melón no por la película simplemente Julia nos acompaña de principio a fin te has topado con el contestador de su cine millonario ahora mismo ni David ni Robert ni Luis te podemos atender si tienes alguna sugerencia y quieres que hagamos una película de tu infancia mándanos un mail a cine millonario podcast arroba gmail punto com también síganos en nuestras redes sociales estamos como cine millonario podcast en twitter facebook instagram y youtube tenemos un capítulo nuevo cada viernes en donde sea que escuches tus podcasts favoritos recuerda también que darnos 5 estrellas en apple podcast nos acerca cada vez más al dominio mundial también puedes apoyarnos en patreon para que tengamos con que alquilar las películas en el videoclub deja tu mensaje después del toro y bueno Luis me dijiste que ibas a sacar una película extranjera una película de cine europeo ¿cuál es la que sacaste? bueno quiero saqué la película es un documental del departamento de turismo y de cultura de la gran gloriosación de kazajistán oh la gloriosa kazajistán 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 es rica en potasio ¿no? ningún país tiene potasio como el de ellos exactamente exactamente la película es Borat lecciones culturales de Estados Unidos para beneficio de la gloriosa nación de kazajistán un buen documental de lo que hace falta aquí en este en este podcast si nos culturizamos un poquito si dale me parece buenísimo además así podemos entender la cultura de los Estados Unidos también a través de un prisma distinto y seguramente vamos a salir como mejores personas con más ricos cultura después de verla ¿no? no veo como pudiéramos salir de otra forma después de ver esta película me parece genial así que nada esa es la película que tenemos aquí en su cine millonario para la semana que viene vayan buscando la Borat y nada nos vemos el viernes mientras tanto les digo lo de siempre hidrátense mucho láyense las manos y recuerden esto es importante manda una tarjeta y dile que tienes COVID y no vayas a esa mierda Cine Millonario El Podcast Solo las películas originales proporcionan la calidad que usted merece no se deje engañar dígale no a la piratería no se deje engañar no se deje engañar no se deje engañar